Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Última hora, el hijo de Isabel Pantoja ha compartido con todos que padece diabetes, pero es una enfermedad que ya dijo que sufría en 2016. ¿Por qué ahora lo desvela otra vez? Kiko Rivera ha compartido con todos sus seguidores este pasado fin de semana que padece diabetes. Lo ha desvelado como si de una noticia sorprendente se tratara, pero lo cierto es que en 2016 ya se habló de que padecía esta enfermedad. El DJ fue protagonista del comunicado de una discográfica, que desveló que no pudo viajar a México para cumplir con un compromiso profesional por culpa de su estado de salud. En México iba a estar presente en un acto promocional, que le iba a llevar a un programa de televisión de allí, pero tuvo que cancelarlo por sufrir diabetes. Insolence Records SL y Insolence Events comunica la cancelación del viaje previsto por el artista y DJ, Kiko Rivera el 23 de enero y hasta el 30 de enero de 2016 a Ciudad de México, para asistir a diversos programas de televisión, como parte de la promoción del próximo sencillo junto a la cantante mexicana Patricia Manterola. La causa de la cancelación del viaje es la siguiente. Kiko Rivera presenta un cuadro de debut diabético, según el parte médico que se adjunta a este comunicado, al que además se añada la no recomendación de viajar al extranjero. Kiko Rivera se encuentra bien, descansando en su domicilio, aunque en observación, decía el comunicado en 2016. Tras conocerse esta noticia, Kiko Rivera compartió con tristeza este comunicado en las redes sociales con varios emoticonos de caras tristes. Sin embargo, este pasado fin de semana, Kiko Rivera compartía que padecía diabetes. Ha sorprendido mucho esta noticia, ya que hace 6 años, era una enfermedad que ya padecía. Estamos acostumbrados a subir solo cosas bonitas. Pues bien, desde este jueves que estuve en el médico, me han diagnosticado diabetes. Herencia de mi madre y mi tío Bernardo, contaba hace unos días Kiko en sus redes sociales. Es decir, una noticia que ya se sabía hace ya 6 años. Kiko Rivera otra vez, miente. Comentar, opinar, y no dudéis en compartir vuestra opinión, dale al like y suscribiros activando la campanita. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.